Aló, ya estoy a medar un minuto, te veo en El Poblao pues En un pH en El Poblao me la comía, de ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía, esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compré unos pantytos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo, corte apagado caro y le facturo Panticito mosquino y hasta lo oscuro, ella prendo el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota, nada viene, vamos a sota, está en el bota Yo tengo que sudarla, está agota, y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me venen, dicen que chamba carolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, corto el booty que tenemos, brinca como trampolí Le compré unos pantytos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles El cerrado, con este cueputa en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve, fija en el batón pa' que en la vista le ve, media violenta quiere que la cacheteje, en un pH con esta HP Que rico le huele el cebón, y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un brinca, los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantytos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en el pecho y en el poblado Ya tú sabes cómo bajar Le encerré mi pH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat No me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomba Quiero que me model y me grabes con el phone Jodiendo ese culo baby, tienes el don Pa' pedir pa' irme, eso es mejor que yo perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrao en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty moquinos pa' que modele Ay, qué rico eres Pa' dar el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrao en la pecha y en la cola Crisín, Carol G, Tatoya en frío Nathani Shander, Shibabba, man Nicky, 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 I'm you Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Penix 9, 2, 3 Puerto Rico y Colombia X-A-T-I-N-Z Está rompiendo X-A-T-I-N-Z 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 X-A-T-I-N-Z